Estamos muy contentos trabajando con el Intendente, con Carlos Borgovelo, con este pueblo, con la Estación General Paz, un pueblo tan importante en el Departamento Colón, con tanta historia y con tanto presente. Y construyendo el futuro, construyendo el futuro con obras. Hoy hemos venido a firmar el convenio para la pavimentación y para la construcción de los desagües de la calle Santa Cruz, una inversión de casi 20 millones de pesos que van a permitir generar trabajo en la localidad, pero además van a permitir una solución integral a un problema que hoy tienen de inundación cada vez que llueve y de destrucción de las calles. Por otro lado, estamos avanzando en el acuerdo que nos va a permitir la incorporación de una inversión de 10 millones de pesos en el parque lineal de Ruta 9, que ya el municipio viene trabajando y que se va a terminar integralmente. Y también hoy estará firmando el convenio por el cual 20 viviendas serán construidas a través del municipio en Estación General Paz, que son el sueño de 20 familias y que ojalá sea el trabajo de las primeras 20, porque el gran desafío que le ha pedido el presidente al ministro Ferraresi, es poder construir viviendas en cada rincón de la Argentina. Así que bueno, estamos muy contentos. Es la agenda inicial de trabajo, pero va a ser una agenda de mucho trabajo que vamos a tener hacia adelante. Obras importantes las que se firman ahora y lo de las viviendas es realmente un sueño para toda la comunidad. Es algo histórico, no es un sueño. Como decía Martín, jamás hicieron una vivienda en nuestra localidad. Y bueno, yo creo que hoy tener 20 viviendas y que nosotros podamos aportar el terreno a la gente de un esfuerzo del municipio y tratarse de ir construyendo en el futuro muchas viviendas más, yo creo que es muy importante y creo que la gente lo necesita. Es un momento donde la gente está necesitando vivienda y trabajo, que es lo que nosotros estamos trabajando durante todo este año, incorporando empresas, dando la posibilidad a los jóvenes que tengan un futuro seguro y que se queden en la estación general PAC, en la hermosa localidad, pegada al lado de Córdoba. Y bueno, la verdad que a veces las culpas de los otros a veces pagamos nosotros, pero bueno, estoy dispuesto a seguir trabajando, acompañando a Martín y esa ha sido mi apuesta y no lo voy a cambiar.